Cerveza brinda por la libertad, de vivente de fiesta, el infierno es este mar. Si has perdido el rumbo, escúchame, llevar a la meta no es verte, lo importante es el camino y en él, caer, levantar, insistir, aprender. Si has perdido el beso en un corazón, un destino que tengo, la oportunidad de despedir, mejor que nosotros estamos aquí. En esta posada los muertos cuentan su vida y se ríen de quién, está dormido desde hasta el puerto, y más allá no acaban de beber. Alza tú, de verdad, viva por la libertad, de vivente de fiesta, el infierno es borrachada. Alza tú, de verdad, viva por la libertad, de vivente de fiesta, el infierno es borrachada. Si la noche es tan oscura, creer, tus propias manos me sigues viendo. Sé que te amanecerá, y mientras tanto te pinto a mi valor. En mis labellanos muertos, cuando amanece se va a vivir. En mis labellanos muertos, cuando amanece se va a vivir. Que hasta tú, de verdad, brinda por la libertad, de vivente de fiesta, el infierno es borrachada. Como amanece se v �, de verdad. En mis labellanos muertos, cuando amanece se va a vivir. En mis labellanos muertos, cuando amanece a que se vincente, el infierno es borrachada. En mis labellanos muertos, cuando amanece se vincente, el infierno es borrachada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!